Perdonadme que canta al final Pero el arte que empuja la cosa Este arte no se pudo aguantar Hace poco se fue, el éxito a la gloria Con cariño yo le quiero hacer, en este cumple Homenaje a su memoria Sin más predicciones, ni falsa delicadeza Al que fue un artista, de los pies a la cabeza Llevó por el mundo entero, a donde el tanto y dio cantado Al que no hay de salero, y aunque vivió sevillano Hoy la nacida de plana, que debiera dedicar Un homenaje siquiera, al que fue verde la rosa Porque caíse el tracío, bien agradecido a quien ama su cosa Al compadre tanguillo que bien, mi cacaña tostando se va En la hoja van dando saltitos, mientras yo le tiro un puñado de sal Si el compadre tanguillo también, con la pena que eres orgullo Y la guasa que tiene todavía, vente vida mía, no lo pienses más Vámonos a cantar con el alma, que viene cantando ya Vámonos a cantar con el alma, que viene cantando ya